Con mi esposa Datsy volvimos a viajar al otro lado del mapa y estamos en Georgia, un país de la región del Cáucaso. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles para ver qué sucede y compartirlo con ustedes. Georgia es un país donde las costumbres y tradiciones juegan un papel importante en la vida de la gente y las mujeres georgianas están perfectamente de acuerdo con ello. Incluye esto tanto las tradiciones que son comunes en todo el país como las costumbres particulares que se cultivan dentro de su propia familia. A las mujeres georgianas les encanta hacer las cosas de la manera en que se hacían cuando ellas crecían. Por ejemplo, no les importa la división tradicional de roles en la familia y nunca desafiarán un liderazgo. Cuentan los informes que las mujeres georgianas pueden ser sorprendentemente modernas en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando se trata de estudiar una carrera. Sin embargo, solo pueden estar románticamente interesadas en un hombre a la vez y nunca verán a dos al mismo tiempo. Tampoco son las mayores fanáticas de las citas en serie. Son muy particulares sobre su elección de pareja. Quieren conocer a su hombre ideal temprano y quieren que la relación dure para siempre. Quieren conocer la interminación de pareja actual y crear esa traducción de pareja actualizada tan огрabia. Que la relación de pareja actualmente se puede aprovechar a su empresa. Para las mujeres de Georgia, cocinar es más que cuidar las necesidades nutricionales de su familia y la limpieza es más que una forma de mantener un ambiente saludable en el hogar. Para ellas es una forma fácilmente accesible y efectiva de cuidar a sus seres queridos. En cuanto a las cuestiones de familia, las mujeres georgianas son esposas fantásticas e incluso mejores madres. Son cariñosas y profundamente leales, por lo que disfrutarás de la atención y el compañerismo inclaudicable de tu esposa. No encuentran que las tareas domésticas sean molestas o que consuman mucho tiempo. Quieren mejorar la vida de sus familias y esta es una de las mejores maneras de hacerlo. Puede que no conozcas a ninguna mujer georgiana en este momento, pero estamos absolutamente convencidos de que cuando comiences a salir con una de ellas, te gustará tanto su trato que nunca querrás que la historia se termine. Te gustan cuatro años. Toda la razón es ¡Suscríbete! Las esposas georgianas también están dispuestas a hacer sacrificios por el bien de la familia. Pueden dejar de trabajar, mudarse a un país extranjero o hacer otros cambios fundamentales en sus vidas si eso es lo que sus familias necesitan. Finalmente una esposa georgiana es alguien que se encargará de la diversión de su familia. Ella siempre encontrará la actividad adecuada para todos y facilitará la unión familiar y la buena convivencia. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre las mujeres de Georgia. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.